tenemos aquí el control donde tenemos esta pantalla donde eventualmente podemos ingresar los segundos con los cuales puede funcionar la máquina en cuanto al accesorio surco y el accesorio muela esta pantalla es touch screen es decir, físicamente le vamos a picar para meter esos valores vamos a abrir aquí el control siempre cuando vayamos a trabajar lo primero que hay que hacer es subir estas pastillas esta pastilla energiza al motor esta pastilla que dice PLC energiza a la máquina entonces pues vamos a cerrar esto y vamos a mostrar aquí lo siguiente aquí había una perilla donde dice default 4S que son default 4 segundos vamos a verlo aquí en la pantalla entonces físicamente esta es nuestra pantalla de configuración donde dice segundo surco, segundo muela dice 4, 4 que esto que significa dice por default funciona 4 segundos surco y 4 segundos muela si yo quiero modificar estos valores y le quiero aquí picar físicamente no funciona, no hace nada qué es lo que tendría yo que hacer para poder modificar estos valores bueno, tendría que mover esta perilla de la posición donde dice default 4S a tiempo usuario y la pantalla es muy parecida a la anterior salvo con la diferencia de que aquí tenemos unos cuadritos de texto donde físicamente podemos ponerle un valor por decir 5 le damos enter el accesorio surco va a funcionar 5 segundos el accesorio muela por decir vamos a darle 4 y nos equivocamos como yo le picamos entonces aquí le estamos indicando que funciona el accesorio surco 5 segundos y mueve la 4 para que tengamos estas opciones físicamente tiene que estar este selector esta perilla viendo para tiempo definido por el usuario si yo lo giro si yo lo giro a la posición donde estaba el otro selector cambia la pantalla a tiempo definido si lo muevo van a escuchar volvemos a esta configuración definida por el usuario de igual manera dentro de esta pantalla tenemos aquí uno que dice modo ajuste esto para qué va a servir bueno, en esta pantalla tenemos aquí un como pequeño selector que dice habilitar modo test esto para qué? para que nosotros podamos mover las piezas de la máquina para una configuración si esto lo muevo ya está en verde donde dice habilitar modo test y abajo tenemos la opción clutch brazo surco brazo muela base de lata si físicamente apachurramos clutch o lo movemos se activa un electrovuel se activa clutch si yo presiono este se activa surco si escuchas un clic hasta porque no tiene aire se apachurro este se energizan de manera manual las cosas para revisarlos físicamente a ver si están haciendo su labor correcta o si quiero hacer un ajuste si ya no lo voy a utilizar el modo test tengo que apagar todas las opciones y tengo que presionar el botón sale y regresamos aquí al modo al modo definido por el usuario entonces así es como funciona podemos ingresar los valores que nosotros queramos que funcione surco los valores que queramos que funcione el accesorio muela o bien si muevo la perilla generamos una configuración también ustedes